de ventas, contratos ocultos que no se dieron en la plataforma, correos enviados denunciando la situación. Esta parte que tenemos aquí en documentos de unos contratos grado a grave que volaron el sistema de licitación. Hablamos de varios millones de pesos, informaciones de pagos, respuestas de Inalti diciendo que no se duran registrados esos contratos y eso lo que vamos a hablar. O sea que ustedes se dieron más elementos que podría inculpar de alguna manera a Berlina Central. Yo no digo Berlina Central, sino a la institución. Quizá alguien hizo un contrato de grado a grave y ella no lo sabía. Eso tendría que investigarlo la Reynosa. Berlina es el nombre de la institución también, porque había un técnico de compras pública y por eso ella no entiende. Sí, Juan López, Juan López, sí. Bueno, el asunto está que cuando enviamos el correo, alertando de la falencia del mismo, Juan López se lo tramita a Berlinesa. ¿No se lo tramitó? Se lo tramitó, claro. Inclusive en el correo que le remite a Berlinesa, a mi descendida, a Yocata, y dice el correo que fue recibido. Porque el correo fue enviado específicamente a Juan López. Fue a él. Y él lo tramitó más adelante. Y eso es lo que para. Por eso es, que yo diría, ten provecho, ¿no?, de Berlinesa. Ahora, ahí, en cuanto a ahí, ese tema, el Estado no erogó con peso. Podríamos ver entonces de una tentativa de estafa. Porque la estafa contra el Estado criminal. Entonces, no hay tentativa en delitos, sino en crímenes. Pero como la estafa pasa como un crimen contra el Estado, bueno, para determinar si se configuran los elementos constitutivos del delito de estafa, entonces habría que ver si hubo un principio de ejecución o actos preparatorios solamente. Si son actos preparatorios, como tú ya compré fusil para matar, no es principio de ejecución. Ahora, si tú coges fusil y te posicionas, hay el principio de ejecución. Estoy hablando de temas que no le interesan a Yocata en principio, ¿eh?, sino en cuanto al englobamiento jurídico de una probable calificación jurídica. posiblemente la procuraduría, en cuanto al tema de los kits, no encuentre ningún tipo de asidero, ¿no?, que pueda impulsar una real persecución. Es probable, reitero, que eso no implica defensa a la situación que ocurrió. Si no estoy hablando, como abogando, en cuanto al análisis que se le está haciendo al tema de los kits. Eso es lo otro. Doctor, usted habla de unos correos que fueron enviados como advertencia. ¿Qué contenían esos correos y movidos por qué, doña Yocata? No eran contentivos de advertencia. Eran unos correos que denunciaban falencias del tema de los kits. Fueron la calidad del producto. Hay que definir la calidad del producto. ¿De una mascarilla? ¿Cuántas capas tiene? ¿Quién la fabricó? ¿Duración? ¿Precio? Hubo un momento en que no se subió el contrato a la plataforma. Y ocurre que en nuestro país, el lugar que Colombia, son de los pocos países que tienen una elevada densidad de transparencia a través del portal. Y contrataciones tienen una especie de veeduría aleatoria para todos los tipos de compras, contrataciones, etcétera, etcétera, enajenación de cualquier naturaleza. Este problema vino, naturalmente, ya en abril, y es que cuando le dan esa apuntada, a INAIPE, a los promotores económicos, y al plan asociado de la presidencia, en involucrarse en las ventas, a título de compra de emergencia. No de urgencia. De urgencia siempre es, ¿de acuerdo? Emergencia es una categoría, que ya viene avanzando en consonancia con el SARS, que venía de Wuhan. ¿Entonces usted entiende que es indefendida? ¿Realmente no tiene nada? ¿No actuó de manera ilegal? De ninguna forma tan tranquila como un lago, como un cisne posado en un lago. Por eso estamos aquí. Gracias.